La Escuela de Música es centro autorizado de enseñanzas elementales de música desde el curso 16-17 por la Comunidad de Madrid. La idea de tener un proyecto de enseñanza arreglada surgió con el propósito de brindar a los alumnos con un mayor interés y aptitudes que puedan conseguir una titulación mediante sus estudios. Este proyecto está destinado a alumnos tanto del Colegio Brains como externos y desde los ocho años de edad hasta adultos. Las enseñanzas elementales de música son un ciclo formativo de cuatro años por el que los alumnos obtienen la titulación de conservatorio correspondiente. En nuestro centro se pueden cursar las especialidades de piano, guitarra, violín, violonchelo, flauta travesera, clarinete y trompeta. Las asignaturas se imparten todas por la tarde a partir de las cuatro y media y en junio de 2020 obtuvimos nuestra primera promoción de graduadas con muy buenos resultados académicos. La filosofía pedagógica de este proyecto tiene como objetivo fundamental el conseguir que el alumno se pueda comunicar y expresarse con el máximo de musicalidad a través de un repertorio variado y adecuado a su edad dotándolo de las herramientas y la técnica precisa para que lo pueda conseguir. La filosofía pedagógica de este proyecto con el alumno Gracias por ver el video.